Hola y bienvenidos a BC Learned, tu canal de tutoriales. Ahora, para concluir con nuestra decoración de Halloween, vamos a elaborar un camino de mesa e individuales solamente con papel craft y rotuladores o marcadores de color negro. ¿Me acompañas? Para realizar estos proyectos y vistamos nuestra mesa para el 31 de octubre, necesitas estos materiales. Para iniciar este proyecto en papel craft, vamos a necesitar un pliego, el pliego, un largo y un alto. Y lo que vamos a hacer, este es el pliego que acá lo tengo extendido. Luego, el lado del ancho debería ser este, que por lo general tiene un ancho de unos 60-65 cm, puede variar. Este papel craft que estamos empleando es el más delgado, es el que lo pueden adquirir en cualquier librería. Hay diferentes grosores, pero por lo general este tipo de papel craft más grueso los adquieren en imprentas o de empresas especializadas que se encargan de hacer todo lo que vendrían a ser bolsas o cajas. Pero, para este proyecto, solamente con la que ustedes pueden adquirir lo más cerca posible, es decirle para cada uno de ustedes. Lo que vamos a hacer es que, por cada pliego, nos va a salir un camino de mesa y cuatro individuales. En el caso, fueran más los integrantes, tanto de la familia como los que van a compartir ese día, pueden emplear más pliegos, pero este proyecto es para esta cantidad porque estamos solamente empleando un pliego de papel craft. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el pliego y lo vamos a doblar a la mitad, pero el lado del ancho. Vamos a cortar con la parte central y esta mitad es la que vamos a emplear para nuestro camino de mesa. Y la otra mitad, que es esta, la vamos a dividir en cuatro, o sea, este pedazo a la mitad y nuevamente a la mitad y luego lo cortamos. Eso es lo que vamos a hacer con el pliego de papel craft. Vamos a iniciar con los individuales. Una vez que hayamos cortado ya los cuatro individuales de uno de los lados de nuestro pliego, nos va a quedar de forma recta, pero para que tenga otra presentación, podemos emplear las tijeras de borde para darle una terminación a todo el contorno de nuestro individual. Pero en el caso no se tenga la tijera de borde, solamente con nuestra tijera y con nuestros movimientos de nuestra mano le podemos dar ese borde. Este lado lo tengo recto, tal cual lo cortamos del pliego. Y lo que hacemos es, si ustedes desean, lo vamos a cortar de esta forma y introducimos la tijera. Y, como haciendo un zig zag irregular, vamos girando nuestra tijera hasta cubrir con todo el contorno. Esa es una opción y lo hacemos todo el largo. O la siguiente es que podemos doblarlo a la mitad para que no sea tan extensivo el corte y hacemos el mismo procedimiento. Cualquiera de las dos opciones son válidas, pero no presionen porque pueden marcar el individual. Por eso es que estamos cortando, manteniendo todo el ancho de nuestro individual. Pero les estoy mencionando la otra opción para que lo pudieran hacer mucho más rápido, dependiendo si la cantidad de sus individuales es mayor a la que nos ha salido por el pliego, que son cuatro. Nuestra propuesta es colocar la frase clásica de Happy Halloween y la vamos a acompañar con la calabaza. Este molde va a estar publicado en nuestras redes sociales para que ustedes lo descarguen, lo impriman y lo podamos trasladar a nuestros individuales. La frase es con regla de letras. Se las vamos a compartir. La frase también dentro de los moldes. Tenía esta letra también, esta H, que es mucho más grande de la que tengo en la regla de letras. Y también va a estar dentro de nuestros moldes. Marcadores de diferentes tamaños, puntas, grosores, que sean al agua, al alcohol, permanente, en fin, el que tengan ustedes en casa. Vamos a empezar primero por la palabra Halloween y luego Happy. Ya que la palabra Halloween es un poco más extensa y para poder centrar y no estar marcando el individual, más o menos a una altura de tres dedos del borde hacia adentro y tanto de un extremo como la parte inferior, más o menos aquí vamos a poner un puntito. Luego empezamos desde la N hasta terminar con la A en la regla de letras. Solamente el contorio, nada más. Luego la E, pero hagámoslo dándole movimiento. O sea, jueguen con cada una de las letras. Así vamos haciendo hasta concluir con toda esta palabra. Pueden ir letras arriba, otras letras abajo. Al final, cada individual les puede salir diferente al otro. Y finalmente estamos concluyendo con la palabra Happy, que la hemos realizado en la parte superior, manteniendo más o menos el centro. La H, que es un poco más grande, la vamos a colocar también con movimiento y la trazamos. Solamente la hemos trazado con nuestro plumón de punta fina. Y lo que vamos a hacer ahora es unos signos de admiración, simulando los rulos de nuestra calabaza. Un plumón un poco más grueso, simular los rulos. Como si fuera el signo de admiración. Y lo cerramos. Pueden utilizar papel carbón, lo colocan sobre su individual, colocando nuevamente el molde y lo trazan. Y luego sobre lo trazado pasan el plumón. Que esa es la forma de calcado más sencilla y simple que ustedes puedan realizar. Pero, lo que vamos a hacer, ya que estamos usando papel craft delgado, lo podemos poner en la parte posterior y se nota el dibujo que hemos hecho. Y va a ser mucho más fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con cierto movimiento, de tal manera que la calabaza se integre un poco a la frase. Aquí posiblemente sea un poco imperceptible. Pero ustedes cuando lo realicen en casa, sí lo van a ver. Y de forma directa, con nuestros marcadores. Pasamos sobre el dibujo. Lo que queremos es que la calabaza se integre a la frase clásica de esta fecha de 31 de octubre. Ahora vamos a hacer los rulos y la parte central, rayas y puntitos, para darle otra terminación a nuestros individuales. Ya tenemos lo que vendría a ser la base de nuestro individual con nuestra calabaza y con nuestra frase. Vamos a ir rellenando cada letra que ya hemos trazado con el plumón más finito. Y concluimos con la H principal, que es la más grande. Y así nos queda nuestro individual, acá está la frase y la calabaza. Para este día, que también puedan realizar, es que puedan colorearlo en el momento. Y nuestra propuesta es que lo puedan hacer con crayolas o lápices de cera, como lo llaman en otros países, o los pasteles, cada uno o cada una colorear su individual de acuerdo a su gusto. Para realizar nuestro camino de mesa, lo que hemos hecho es que hemos realizado el mismo dibujo de nuestro individual. La calabaza principal es esta y la frase alusiva a la ocasión, empleando nuestra regla de letras y nuestro molde con nuestra letra H. Lo hemos hecho solamente en la parte central. Para cada extremo, mirando tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, solamente hemos realizado la frase, que va a unir entre la parte central con cada extremo. Hemos colocado las mini calabazas, que es el mismo modelo diseño de la principal, mucho más pequeñas para cada extremo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a calcar nuestras calabacitas en nuestro camino de mesa. Lo que hay que tener en cuenta, en el caso de trabajar camino de mesa, como es un espacio mucho más grande, largo, amplio, y va a estar en la parte central de nuestra mesa, va a estar a la vista de todos, con algunos elementos que podamos colocar en el centro. Primero, les recomendamos que empleen los plumones, pero que tengan la punta ancha, no lo que hemos empleado para realizar los individuales, sino los de punta ancha, para que sea más vistoso. Como ven, acá el trazo es mucho más ancho, para que pueda ser perceptible para todos. Empezamos con el trazo de la mini calabazita. También ya he colocado en la parte trasera, y las voy a calcar. Y luego, de forma intercalada, dándole movimiento, colocamos un par de más. Y listo, ya concluimos con el trazado de cada una de nuestras calabazas. Y ahora, hacer como una especie de ramitas, que entrecrucen cada una de nuestras calabazas, pero a mano alzada, algo muy libre, que no es seguir alguna plantilla, pero igual las vamos a compartir, para que ustedes, si no se sienten muy seguros, o seguros de hacerlo de frente, y tienen miedo a que puedan malograr su camino de mesa, igual lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. No se preocupen, porque todos estos diseños van a estar publicados, y los descargan de forma gratuita. Los imprimen también en un tamaño A4, por lo general todos nuestros moldes están en formato A4. De forma libre, así. Y listo, ya está nuestro camino de mesa fácil, sencillísimo, con plumones. Entonces, también otra opción, si ustedes también cuentan el plumón blanco, pueden emplearlo para realizar este proyecto, porque el papel craft funciona muy bien, tanto con la impresión en negro, como la impresión en color blanco. Pero eso sí, lo que no les recomiendo es que empleen plumones rojo, verde, anaranjado, porque el papel craft es como que absorbe esos colores y los opaca. Entonces, preferible, mejor que empleen color negro o color blanco, quienes lo tuvieran también, pueden también colorearlo, como nuestra propuesta que tenemos aquí, con crayolas u olio pastel. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learner y empecemos a dibujar colorear para este día, con papel craft y con los plumones que tengamos en casa. Y las crayolas también. Cualquier opción es válida para que nos entretengamos y disfrutemos de un gran día. Realicen este camino de mesa y sus individuales y mándenos las fotos para compartirlos en nuestra comunidad. Gracias y pasenla bien.